¿Qué es el desafío de Cerro Chiripó? ¿Qué es el desafío de Cerro Chiripó? La verdad que es parte del ciclismo de montaña y luego vamos a llegar a Santa Teresa con un final de carrera bastante bonito. Los últimos años la gente ha llegado a apoyar a los ciclistas y a este evento que está bien organizado. Pues invitar a la gente, a la gente que venga a este desafío, la verdad que es un desafío bastante bonito, como digo, van a pasar, la verdad que van a venir a un buen evento. Yo he estado estos años y la verdad que es un evento para mí bien organizado, para mí los puestos de asistencia y los organizadores se han pulido en esto. Entonces, la verdad que he recomendado, he recomendado este reto Chiripó. ¿Cuál es la parte del recorrido más difícil, la consideración suya? Bueno, para mí el primer día, yo creo que pasar del Cerro Altamira al Cerro Pelón, la temperatura para el caso mío me afecta bastante. Venimos de Cartago de casi dos mil metros sobre el del mar y venir aquí, yo creo que eso nos afecta bastante. Pero bueno, es parte de lo que tenemos que enfrentarnos en este desafío. A nivel de lo que es premiación, la organización, comparado con lo que usted encuentra en el resto del país, ¿cómo considera usted el evento? Bueno, digo, es un evento bien organizado, una inscripción aceptable, la verdad que sí. La premiación increíble, la verdad felicitarlos a los organizadores porque la verdad tiene una muy buena premiación. La verdad, hemos estado en varios eventos, son los eventos más importantes aquí a nivel nacional durante varios años. Y bueno, yo creo que el desafío de Chiripó, Hotel Altagracia, pues se pule en lo que es premiación. Aparte de la premiación, tenés ya el derecho o la inscripción para el próximo año. Entonces, la verdad que sí, ellos, pues felicitarlos y la verdad que sí, es una de las mejores premiaciones que tiene, o la mejor premiación que tiene en una carrera como es el desafío de Chiripó aquí en Costa Rica. ¿Qué representa el ciclismo para usted, Federico? ¿Cuántos años practicando el ciclismo? Bueno, la verdad que el ciclismo representa mucho, ya son 28 años con este año de estar en el ciclismo nacional. La verdad, este año hemos tenido muy grandes resultados, de hecho que arrancamos con Palmares, ahí en sexto lugar, arrancamos, seguimos con lo que fue el desafío, Cerro Chiripó, Hotel Altagracia, tuvimos un tercer lugar y ahí pues han venido como la Copa Honduras, segundo, finalizamos tras Costa Rica, primer evento este año con ciclistas de alto nivel, quinto y ahora finalizamos Ruta Conquistador, segundo. La verdad que nos deja bastante bien este año, yo creo que los patrocinadores, caso mío, la gente de Grupo Rosy, todos ellos y Fiatas Trek están muy contentos, mi persona también y bueno, la afición, agradecerle mucho porque el apoyo que siempre nos brinda en este deporte tan duro y la verdad que es un deporte que disfrutamos, ¿verdad? Cada día que lo hacemos. ¿Usted lleva a un evento, vuelta ciclistas, este tipo de eventos, qué sientes, eh? No, no, la verdad, igual, yo me sigo emocionando, yo, si me hablas Vuelta a Costa Rica, estuvimos en 18 participaciones a Vuelta a Costa Rica, logramos ganar una, la verdad que es increíble, es el evento, vamos, Vuelta a Costa Rica, el evento más esperado a nivel nacional, la gente lo vive uno, yo ya ahorita ya no hago Vuelta a Costa Rica, pero también uno lo espera y lo vive también, como ciclista, la verdad que lo vivo.